Por fin, ha llegado el día de la espera del sueño. Al anochecer, Nijima Tenzin y sus amigos recogen ramas de melocotonero, las colocan en floreros y se sientan alrededor de la fogata para pedir sus deseos. Esta antigua y misteriosa costumbre de la espera del sueño tiene de 500 a 600 años de historia. Dicen que en los tiempos antiguos, a pesar de la ubicación remota y la escasez de recursos, la gente de Chopin se reunía bajo los melocotoneros y usaba esta ceremonia romántica y alegre para desear una vida feliz. A medianoche, los jóvenes y otros vecinos que han pedido sus deseos deben dormir bajo los melocotoneros. Según la leyenda, en esta noche, un hada anciana de pelo blanco vendrá a entregar sueños y aquellos que sueñan con ella verán sus deseos hechos realidad. Gracias. 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 Gracias.